¡Guanú! ¡Guanú! ¡Esta ahí! ¡Cotí, rojo! ¡Cotí, rojo! ¡Guanú! ¡Guanú! ¡Ciabalá, leíba, la coita! ¡Horquí, leíba, los sojones! ¡No, no, no! ¡Leíba, los sojones! ¡No, no, no! ¡Cotí, no, no, no! ¡Guanú! ¡No, no, no! ¡Mere, eso, ay, señor! ¡Guanú! ¡Cotí, me gusten, los sojones! ¡Sí, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Atera! ¡Sí, me gusten, los sojones! ¡Sí, me gusten, los sojones! ¡Selón, los sojones! ¡¿ajo, chanú, 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 chanú? ¡Srimadín, yo, chanú! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.